Familia del Rincón de Slow Blues, no me lo puedo creer, pero aquí estamos un año más, quinto año consecutivo, evento Halloween por el canal, ¿cómo estáis? Bueno, se viene por delante una semana, ¿no? con muchas partidas, juegos de terror, y vamos a empezar con la saga por excelencia del Survival Horror Y en este caso un juego que sí que es cierto, que en alguna vez hemos mencionado algo, pero no había ningún gameplay, aquí en el canal principal de YouTube no había ningún gameplay De Code Verónica, que para mi gusto, quizá con la excepción del 2, que para mí el 2 posiblemente es el favorito de los clásicos, pero es uno de los mejores Resident, sin ninguna duda Y de los clásicos, ya digo, que quizá después del 2, que es mi favorito, probablemente este sería el mejor a continuación Para mucha gente este juego es el mejor de los clásicos, es cierto también que tiene la ventaja de ser el último que salió de los Resident clásicos En los clásicos me refiero a la trilogía y este, ¿vale? esos cuatro en total Así que bueno, tengo ganas aquí de echar la partida, siempre es un juego que es divertido, esto es que de vez en cuando me mola, buah, tremendo, eh, tremendo Vamos a jugar la versión de Dreamcast, por cierto, eh, vamos a jugar la versión de Dreamcast, que es la versión original del juego Y veis, hay año 2000, eh, luego es verdad que el juego también tuvo otras versiones en otras consolas de 128 bits Pero esta es la versión original, así que... vamos a empezar aquí, no, no, a partidita, sí, vamos allá Uuuuuh, jojo, vaya inicio de evento, eh, con Resident, tremendo Una guerra no sé, eso es The American Midwestern town, Raccoon City, has been completely decimated due to the T-virus outbreak that was instigated by the International Corporation Umbrella Claro, esto nos situamos, esto es posterior a los eventos de Raccoon City, ¿vale? Tres meses después, como nos pone ahí Es decir, esto es posterior a lo que sería la primera aparición de Claire en la saga Her name is Claire Redfield, we caught her trespassing in our Paris lab facility ten days ago She apparently infiltrated the complex looking for her lost brother, Chris Redfield One of the surviving members of RPD's famous Stars teams No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡No te muevas! Tremenda intro esta, eh. Tremenda intro. 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 Vale, bueno, tenemos ya el control de Claire Aquí obviamente podemos ir pillando objetos Ahora mismo no tenemos pistola, pero sí que pillamos ya la munición Este logo se le puede ayudar más adelante ¿Vale? Este se le puede traer luego Necesito medicina Este logo se le puede... Vale, aquí tenemos el giro rápido Estupendo, vale Aquí en la celda también Vamos a revisar Es el control clásico de la saga, ¿vale? Con esos cambios de plano que tanto os gustan ¿Vale? Pillamos aquí una hierba, por supuesto se puede Lo combinar y todo lo que ya conocéis Y... Vale, aquí tenemos el cuchillo, ¿no? Sí, me llevo el cuchillo Las míticas transiciones también de puertas De la saga clásica Aquí tenemos para guardar De momento no vamos a guardar ¿Vale? Ahí sería para... La cinta la tenemos justo al lado La cinta de guardar Pero bueno, en principio no vamos a guardar Nada, echaremos una partida Como digo Y esto lo jugué también en directo Hace ya bastante tiempo Pero bueno Como digo, aquí en el canal principal No teníamos nada y... Y yo creo que era... Era obligatorio, ¿no? Es un juego muy importante Y muy querido también, así que... Vamos para allá Nada, echaremos una partida No sé si llegaremos a casa Ashford Molaría por lo menos a ver si podemos hacer Toda la primera parte del juego O sea, todo lo que es la parte de la... De la cárcel Esta primera parte de la cárcel A ver si la pudiéramos hacer Bueno, de la cárcel, sí De la... Sí, de la fortaleza esta, ¿no? A ver si pudiéramos hacerla Yo creo que si vamos más o menos rápido Sí se podrá hacer Vale, aquí tenemos esto Cuidado ¡Maletín! ¡Vamos, Claire! ¡Claer! Bueno, bueno ¡Maletín! Uf, zombies, zombies Aquí... Uf, aquí no sé si podremos... Vale, ese está afuera ¡Ay, qué bonito ahí! ¡Ay, me ha pillado por la espalda! La habíamos hecho perfecto Nunca es fácil Nunca es fácil empezar ahí... Bueno, ahí lo más fácil es pasar olímpicamente Pero casi, casi ¡Ay, qué buenos navajazos! Lo que pasa es que nos ha echado encima el que venía detrás Es que ahí la ventana de tiempo es muy corta La leyenda Steve, ¿eh? La leyenda Steve ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Ah? ¿No eres un zombi? Bueno, genial Espérate ahí ¡Voy a pasar! ¡Voy a pasar! ¡Voy a pasar! Ah, sorry about that little misunderstanding But I thought you were another one of those monsters Shut up Take one wrong move and I'll shoot Relax, beautiful I said I was sorry My name's Steve I was a prisoner on this island And I'm guessing You're not from Umbrella either No, I'm Claire Claire Redfield Claire? Hmm Nice I'll remember that Hey I heard there's an airport around here Once I find it I can finally escape from this crazy island I'll see ya Hey, wait up I don't want you following me, lady You'll only slow me down Bueno, es un personaje que luego vamos a ir encontrándonos a lo largo de la aventura en más momentos, vale Y... vale, por aquí vamos a revisar Amunición Vale, por aquí, que el mapa lo tenemos ahí en... vale, sí Aquí hay una puerta que está... esta es la puerta principal Esta es la sección que... a ver si podemos completar, vale Esta sección de aquí Necesitamos ahí un emblema Dice... hay un halcón tallado en el hueco, vale Ahí necesitaríamos un halcón tallado en el hueco De momento, pues no... no tenemos nada Cuando nos apetezca, por cierto Bueno, iba a decir, podemos matar a los zombies del... Del cementerio Sí los podemos matar, pero lo que voy a hacer es aprovechar para ir luego cuando tengamos ya... Sabéis que se ha provocado un incendio y tal con la explosión Cuando podamos... ahí hay una hierba Cuando podamos apagar el incendio, vale Que el extintor ya sabréis mucho dónde está En fin, es que este es un juego clasicote, ¿no? Este, como digo, seguro que lo conocéis muchos Pillamos la hierba Y... vamos a entrar ya aquí Creo yo Vale, ese... me lo quito de en medio Ahí está... Charquito de sangre Estupendo Recargamos Sí, charquito de sangre también Vale, aquí tenemos munición Sí, esto me lo quito encima porque me apetece Básicamente No hace falta acabar con ellos, obviamente, pero... Vale, todos con su charquito de sangre, con lo cual están fuera Vale, aquí tenemos el mapa Sí Aquí ya podemos ver todo, incluso las zonas que no hemos revisado Y... A ver, por aquí ¿Cómo estamos, por cierto, de salud con el bocado que me pegó aquel? Nada, pero estamos bien Estamos bien Aquí lo que podríamos hacer es combinar ya estas dos Para que sea más fuerte y... Y para ahorrar un espacio Porque aquí tenemos ya otra más Pillamos la hierba Estupendo Esto es Resident 100% clásico Vale, aquí... Tampoco vamos a pillarlo todo Aquí me parece que no había nada, ¿no? No, aquí creo que no hay nada Por lo menos de momento Vamos a entrar ya también por aquí Que esto es importante para pillar aquí la... La... Es que no me acuerdo el nombre que tenía el arma Pero sí Vale, ya era el prisionero, dice 13 de mayo Esta habitación huele a muerte Según la información que he encontrado Creo que estoy bastante al sur del Ecuador Afortunadamente en la litera de abajo Tengo a Bob Uno de esos tipos interesantes Dice... Bob me ha contado la extraña historia Esto aquí había más texto Nah, bueno, lo dejaba ahí, sí Dice... Bob me ha contado la extraña historia De por qué le metieron a esta celda conmigo Me contó que era asistente al jefe de este lugar Este jefe, Alfred Cuidado Alfred Ashford Le metió aquí por una falta insignificante ¿Qué quiere decir? ¿Qué me va a pasar? Siempre habéis visto un grupo militar Y se ha llevado a Bob al edificio Que está detrás de la guillotina A medianoche me escaparé de aquí Para ir a verlo He oído que a los que van a ese edificio Desaparecen Además siempre están sacando Unas bolsas de plástico Enormes de ese lugar No debería haber ido allí Que es lo que está pasando Solo puede haber una risa enloquecida Los gritos de Bob No sé qué hacer No puedo dejar de pensar en ello Claro, claro Es que Ashford Cuidado, ¿eh? Bueno, muy bien Dice ahí que Es obvio que estábamos aquí Para ser las cobayas de Alfred Sí Vale, ahí tenemos unas balas Aquí también Vamos a ir equipándonos Toda la munición que se pueda Pistola Pistola, munición Vale, aquí me sale este Este es importante matarlo Ahí, dame esto Esto es la M100P Correcto Bien Vamos a ir de aquí Que estaba ya viniendo Más gente a comer Venían con hambre Yo tengo balas Para darles de comida Pero Mejor quieren otra cosa Bueno, aquí hay otro amigo Pero bueno, aquí en principio Vamos a pasar de este Muy divertidos estos juegos Como digo, siempre son clásicos Esto mucha gente los conoce Pero bueno, el hecho de que no hubiese por aquí Ninguna partidilla por el canal ¡Uh! Pues en fin Era una gran oportunidad Para abrir el evento Con algo gordo como esto Bueno, bueno Están aquí ya Los perros al acecho Vale Sí, ahí tenemos una cerradura Una puerta Vale Sí, eso ya Sí, eso está luego Esta de aquí Me refiero a esta puerta de aquí Esta de aquí delante ¿Vale? O sea, luego se puede Se puede abrir para comunicar Pero eso está en una Sí, como en una celda Que hay ahora también Bueno, ahora Ahora lo veréis Quiero ir rapidito A ver si por lo menos Como digo Podemos superar Esta parte de Uf, aquí hay poco espacio Ya que tenemos munición Muerte ya Joder, colega Sí Es que estaban ahí Los dos charcos juntos Digo, no sé si Bueno, bueno Que tenía uno aquí Y no me acordaba De este cerdo de mierda Su puta madre, tío Lo levanta todavía Vale, charco Sí, ahora sí Esto se les puede rematar Con cuchillo Ya lo sabéis Y tal Pero bueno El cerdo estaba ahí Esperándonos, eh Bueno Típico ratoneo De estos juegos Muchas veces también Ahí está parte De la gracia Y de las risas ¿No? Vale, detector de metal Bueno, a ver si sabemos Hacer esto en el orden Correcto ahora A ver Aquí lo que ocurre Es que no nos dejan Colar ningún objeto Metálico Entonces hay que dejarlo Todo En el baúl Eh Creo que también Hay que dejar El mechero Si no me equivoco Vale, con las hierbas Si podemos colar Estamos todavía en bien O sea que no hay ningún problema Vale Aquí están estos en el exterior Que luego se nos pueden meter dentro Vale, entonces aquí A ver, ¿cómo era esto? Sí, aquí hay una Mira, ahí tenemos un spray Tenemos aquí Una información importante Que es de la De la máquina ¿No? Del duplicador 3D Bien Nuestro nuevo producto El duplicador Se compone de dos partes Sí, entonces En la primera parte Es como que escaneas un objeto Y luego lo puedes imprimir En el material que coloques En la segunda zona ¿Cuál es la clave de aquí? Pues que para la puerta Que hemos visto Que nos decía al principio Del emblema del halcón Donde nos hemos encontrado a Steve Ahí hay que meter Un emblema de halcón ¿Qué ocurre? Que el emblema de halcón Lo conseguiremos ahora Por aquí Pero claro Si me intento llevar El emblema del halcón De esta zona Se activa El sistema de seguridad Porque es un objeto metálico Entonces Sí, sí, sí Creo que lo estoy diciendo bien Hay que duplicarlo Con un material Con una aleación Que está metida En el maletín De la zona del cementerio Entonces habrá que ir Primero allí A por el maletín Pero para el maletín Hay que pillar primero El extintor Sí, sí Estoy situado Estoy situado Asegúrense de verificar El contenido De la siguiente solicitud De acceso A las instalaciones Y añadan el nombre Del firmante A la lista de visitantes Solicito el permiso Para acceder A la área de la prisión Más detalles A continuación Nombre del visitante Cal Grisham Vale Esto es lo que estábamos hablando En posesión De los siguientes materiales Una muestra Del nuevo producto De Metal Industries Corporation TG01 TG01 Esa es la Esa es la aleación Que nos interesa Vale Dice Si utilizará En cambio De transporte Está guardada En un maletín Ese metal Es el que queremos Porque ese metal Le hace el bypass A la detección Bueno Bueno Chris Redfield ¿Qué estás haciendo aquí? Chris Redfield ¿Es él un relato De tu algo O algo? ¿Tú decir Mi hermano? Ah De tus abuelos Bueno Parece que tu hermano Está bajo Con un umbrella ¿Qué? Tengo que contactar León Y decirle Que mi hermano Sabemos que Está siendo monitore Es una buena Que tengo acceso A una conexión Existencia De aquí Este documento Mostra la latitud Y la longitud De este lugar ¿Por qué Te enviamos A tu hermano Las coordenadas Y le pedimos A tu Lo haré Lo haré Hey I was just kidding There's no way He could get here Even if he is Your brother Yes he can I'm sure of it No way He won't come You'll just end up Disappointed if you rely on others Believe me I know What was that all about Es que Es que claro Ahí Es que Los dramas Familiares De Steve Por eso Ha dicho eso Creo yo Ahí Por eso Lo dice Mira Aquí está El emblema Que buscábamos Pero esto No me lo puedo Llevar Tal cual Por lo que os he Dicho Porque el detector De metales Activaría El protocolo De seguridad Y cerraría Todas las puertas Entonces Esto es lo que Vamos a querer Duplicar Con la aleación Especial Que está preparada Para Si esto Creo que hay que Activarlo Porque esto Es lo de la puerta Que en la puerta Me parece Donde está el extintor Vamos en buen orden Que digo que Que es que claro Además está luego El momento Este legendario De Steve En este juego De Father Y por ahí Viene un poco Esos traumas De Steve Y por eso Ha dicho Si confías En los demás Te decepcionarán Créeme Lo dice Por esto Digamos que se entiende Luego Más adelante En el juego Bueno Aquí creo que Ya no nos hemos dejado Nada Así que vamos a avanzar No en serio Juegazo para abrir El evento Halloween Este año empezamos Por todo lo alto Por todo lo alto ¿Ves? Aquí me dice Que lo tengo que dejar Entonces vamos a hacer Una cosa Esto aquí voy a hacer Una cosa Vamos a hacer una cosa Que es que esto Lo voy a meter ya aquí En la máquina Para ahí nos dice Que coloquemos El material Que deseemos escanear Que futurista Todo Futurista Para hace Más de 20 años Claro Entonces vamos a meter aquí Yo creo que lo puedo meter ya Se puede dejar ya ahí metido Creo yo Sí Así no me estorba Vale Lo digo porque como en este juego Ya sabéis que el espacio Es muy limitado en el inventario ¿Vale? Pues así ya nos quitamos De encima el emblema Dorado Y listo Entonces ahí dice Transmisión de datos Finalizada Vale Entonces ahora Lo que hemos dicho Aquí por cierto Tenemos una curación Pero este es un spray Entonces el bote es metálico Claro Eso es que no nos lo deja pasar Efectivamente Pues eso lo utilizaremos Si nos hace falta Una curación rápida Y tal ¿Vale? Ahí tenemos un spray curativo Pero ese no nos lo deja colar Porque Porque es metálico Nada Pues entonces nada Entonces lo que hemos dicho Entonces vamos a ir directamente Creo yo A abrir la puerta Que acabamos de activar El interruptor La puerta metálica Que había aquí delante De los zombies Lo que sí voy a pillar Es arma Eh Podríamos pillar esta Que es un poco más tocha Y con esta ya nos vale Y así no perdemos Mucho tiempo en Pues si no tenemos que estar Pillando todo el inventario Luego hay que volver a entrar aquí Volver a soltar Vale Entonces lo que vamos a hacer Aquí rápidamente Es abrir la puerta Si Trampa 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 Espérate Espérate Que no he equipado esto Claro Claro No hemos equipado Ahí está Explosión al canto Aquí está el extintor Me lo quedo Si Esto es para apagar El fuego De la zona del cementerio ¿Vale? Entonces aquí A ver si a Héctor Les puedo hacer El truco Voy a quedar aquí En una zona Bien 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 Y aquí también Aquí es donde está Lo de Vale Esto es para Comunicar Si Esto es para Comunicar Con la parte Inicial Exacto Ahora ya podemos Habilitar La puerta Esta que conectaba El perímetro Esta puerta De aquí Lo que pasa es que Hay que abrirla Desde el otro lado Que es donde está el candado Pero ya nos ahorramos El El camino Bueno 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 Ya vienen Estos Bueno Estos hay que Regatearles Bien Ahí Ahí Haciendo zig zag Mierda Me ha pillado Al final Maldito Cerdo Venga Va 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 Un puto cerdo Este también Vale Entonces Con el extintor Apagamos El fuego Como digo Pillamos La aleación Bueno Aquí por cierto Vamos a limpiar Esto de enemigos Eso es Charco de sangre Está muerto Acabo la broma ¿No? Vale Entonces aquí Vamos a utilizar El extintor Y este es el maletín Que en la nota Que hemos leído Transportaba El El metal Este TG01 Pulsamos el botón Exacto Ahí está Esa placa Que veis Ahí Esta placa Metálica Es el TG01 Hay un documento Hay un documento Explicativo Vale Aquí nos hablan Un poco De las características ¿Vale? Vale Dice Una aleación Dice al final Dice Una aleación única No detectable Entonces esto Veis Dice Punto número uno No es detectado Por ningún detector De metales Esto es lo que queremos ¿Vale? No puede ser visualizado Por rayos X Vale Bueno Esto es lo que nos hacía falta Así que Vamos a volver Y ahora ya vamos a entrar Por la Vamos a abrir el candado Con Con la llave Que hemos conseguido Hace un momentín también Aquí está Este cerdo de mierda Vale Bien Aquí estarán también Los perros esperando Seguramente Vale Abrimos esto Podemos descartar Sí Vale Ya está preparado Simplemente Meter aquí La aleación Y nos lo imprime Vamos Vamos Vale La explicación Completada Eso es Nos llevamos El emblema Tal cual Exacto Vale Cuidado que entran Cuidado que entran Uf Esto aquí Va a estar complicado Aquí de hecho Es que habrá varios Incluso O sea que Buen regate ese Bien Claire Bien Bien Mierda Este como se me ha echado Encima Puto cerdo Vale Vale Vamos a pillarlo Todo Espérate Vamos a pillar Munición Calico La pistola Espérate 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 Creo Creo que vamos a usar La hierba Verdad que sí Usamos esta Que es que Estamos con el inventario Hasta arriba Hacemos espacio Pillamos Cuchillo Y pilla un mechero Vale El mechero se queda ahí Exacto Y yo creo que ya está Yo creo que ya con esto Ya podemos Podemos tirarle Vamos a equipar Vamos a equipar Esto que va más tocho No Rápidamente Ahora ya Vamos a ir a meter el emblema Pues sí Llegamos a Ashford Sí llegamos a Ashford Tíos A ver Esta hora Donde está Puedo pasar Creo Bien Bien Buen ratones Buen ratones Y ahora A mano izquierda Y nos marchamos Ya de esta parte inicial Del juego Aunque luego habrá que volver Porque luego podemos llevarle Uy cuidado Que están aquí Los perrillos Están aquí con ganas De gresca Podemos llevarle La medicina Justo a la celda Vale Bueno ¿Qué es esto? Bueno ¿Cómo hay tanta gente aquí? Vale Vamos a poner aquí El emblema Espérate Porque no nos hemos quedado Bien cuadrados A ver ahí Estamos al límite Ahora sí Ahora sí Ahora sí Le voy a tener que dar rápido A porque se me está echando encima Uff Yo creo que una décima Y nos íbamos fuera Buena, buena Buena, buena Buena, buena Buena, Claire Bueno, pues superamos esa primera parte Ahora vamos a llegar a la parte que mola Que es la parte de la mansión El submarino El submarino Mira, aquí tenemos unas hierbecitas Vale Vale Sí Un hierbón ahí todavía De mayor nivel Pues aquí tenemos otra Vale Vale Vamos a mirar esto por aquí Vale Esta al fuego Que eso hay que hacerlo con esta caja Ahí veo que hay munición Vamos a empujar esta caja entonces Debe ponerse justo Aquí A ver si me hace caso Claire Justo Ahí Eso Ponerse totalmente cuadrado Y así podemos empujar la caja Y superamos este Este fuego No sé si esto se Esto se podía apagar también con extintor No estoy seguro Creo Creo que no Bueno Pasamos así Que es lo Lo más fácil creo yo Qué chulo el juego De verdad Hombre Esto es un pepinazo Para abrir el evento Esto es un juego Muy gordo Para abrir el evento Halloween Claro A lo mejor A nivel como A nivel de sustos Y tal A nivel de Pues a nivel de sustos No hay tanto Pero Aquí voy a intentar yo Cruzar tal cual Aquí yo voy a intentar Tirarle Con fe Ese ha sido un buen regate Ese ha sido bueno Claire Oh man Oh man No puedo coger más objetos Bueno, lo utilizo Como me ha pegado un bocado Ahí Vamos para allá, genios Por fin llegamos a Ashford Esto está bien Llegamos aquí a la mansión Vale, aquí tenemos Amunición Vale Vale, aquí tenemos esto Aquí nos hace falta la tarjeta, ¿verdad? Sí, vale Sí, nada, nada Nos hace falta la tarjeta Voy a equipar aquí ya pistola Equipamos ahí la pistolita Y creo que aquí a la derecha Es donde está la... Oh, qué música esta, ¿eh? Qué música esta Nota del secretario Han pasado cuatro años desde que entré al servicio de Sierra Alfred No confía en nadie Aunque soy su ayudante Tengo prohibido entrar a su domicilio particular Dicen que vive con Alexia Luego que hay un misterio maravilloso Esto, esto es luego Esto es luego muy gordo Dice que una vez le preguntó, ¿no? Por Alexia A veces he visto a alguien junto a la ventana de la casa Podría haber sido Alexia De cuya increíble belleza se habla a menudo Increíble belleza Dice una vez se lo pregunta a Sierra Alfred Pero solo lo enfurecí Aunque su su asistente no me muestra ningún favoritismo Robert Dorson Muy bien Más munición Vale, aquí tenemos un cofre Vamos a guardar, por ejemplo La hierba gorda El extintor El cuchillo Por ejemplo Vale Y esto creo que es la tarjeta que nos hace falta Creo que es esto A ver si me puedo cuadrar yo aquí bien Ahí está Perfecto, Claire Exacto Exacto Tarjeta de identificación Sí Me interesa Ahí todavía no se puede ir, ¿no? No Esto todavía está cerrado Esto es lo de las pistolas Lo de las pistolas doradas Sí Vale Sí Ya, ya, ya Eh, pues nada Vamos entonces a utilizar la tarjeta Que por cierto Hay que hay aquí No, eso no es nada Ah, vale Espérate Espérate, espérate 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 Comprobar Sí NTC 394 Bueno, ganeos Esto es la primera partida del evento Pero mañana, martes nos vemos por aquí El miércoles nos vemos por aquí El jueves no Porque haremos Metroid Fusion Y En fin, vamos Que nos iremos viendo aquí esta semana Perfecto Bien Desechamos Porque ya no nos vale para nada Sí Y avanzamos Por aquí directamente Sin distraernos mucho Que ya llevábamos un ratillo Vale Bueno, la verdad es que este juego Me gusta mucho Como digo Bueno, bueno Recarga, recarga Bueno, bueno Que me está mordiendo Maldito cerdo Malditos cerdos Tendríamos que haber equipado La pistola gorda Espérate 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 Que nos vamos a marchar de aquí Claro Tendríamos que haber equipado El El cálico M100 Que hay mucha gente Saca abría dos Y lo que hay son tres Malditos cerdos Malditos cerdos A ver ahora Cómo están posicionados O sea Que Me quedo la munición Vale Vamos a echar un vistazo Por aquí Vale, sí Esta es la habitación En la que Creo que es este de aquí Este de aquí Que está parpadeando Creo que es este Xé Bueno, bueno Vuelve un Ashford Eso es. Bien, entonces aquí puedo pillar el timón. Sí. Y lo más importante es que creo que esta sala ya queda habilitada para lo de... ¡Uh! Vale, sí. Sí, 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 es esto, ¿eh? Es esto, es esto. Sí, exacto. Salta ya el evento de cuando se queda atrapado. ¡Vamos, Claire! Es que esas pistolas son luego las que abren la parte de arriba. Steve está sufriendo. Vale, sí, y esto era... Cuando se completen dos pares, sí, esto es lo de las parejas. Entonces hay que poner... Creo que había que poner aquí la pareja de pistolas. Esa es una. Y esa es otra. Ahí está. Bien. Esa fue demasiado cerca. Pero encontré algo, gracias a ti. Se ve bien, ¿eh? Oh, necesito esos. Dónde los para mí. Tienes que ser chocada. Lo encontré y estoy manteniendo. Bien. Vamos a hacer un acuerdo. Adiós. Adiós. Bien, bien, pues... Pues nada, gente. Yo creo que lo podemos ir dejando por ahí. Aunque creo que ahora es cuando sale. Espera un momento. Porque creo que podemos conocer a Ashford. Creo que es ahora justo ya, ¿eh? Me parece que es justo ya. Creo que es justo después de esto lo de... Ya para que conozcáis al jefe. Ahí está, ahí está. Ahí está. Redfield. ¿Cómo se puede intercambiar con mi operación? ¿Qué estás hablando de lo que decida? ¡Suscríbete a ti a ser capturado para que puedas llevar a la gente a esta base! ¡No tengo idea de lo que estás babblando! ¡No me lo haré! ¡Soy Alfred Ashford, comandante de esta base! ¡Oh! Debería ser uno de Umbrella de los límites de los límites, si estás en comandante de una base de la base como esta! ¡How dare you! ¡The Ashford family is among the world's first and finest! ¡Muy grandfather is one of the original founders of Umbrella Eve! ¡Now Tony, why have you attacked this installation? ¡Tittrae! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al final, mi base fue asombrada! Dejaste haber informado tu personas de su sitio. No me sigo, no sé nada de eso. ¡No me acuerdo de eso! ¡No es así! ¡Cómo puedes desgrudarlo? Mi base ha sido destruida, Y gracias a ti, el T-Virus experimental se ha creado varias zonas y monstruos. Te lo que, ¿quiénes trabajas? ¿Quién te envió? ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala, pues! ¡Vamos a ver en un cajillo! Muy bien, pues ya está Yo creo que lo vamos a dejar aquí Ha sido divertido el rato que hemos echado Yo creo que ha estado muy bien Inicio del evento Halloween Lo dicho, nos vemos aquí mañana con más Con más terror Esto pues habrá un poco de todo Es decir, habrá juegos que son, esto por ejemplo Una saga por excelencia del survival horror Luego habrá algunas cosas que a lo mejor serán un poco más de susto Otras que serán más ambientales que otra cosa O sea, esto pues bueno, traeremos un poco de todo No a todo el mundo le van a gustar Todos los juegos, pero bueno, es un evento Es una fiesta por aquí por el canal todos los años Así que espero que la disfrutéis Nos vemos con más partidas, ¿de acuerdo? Un abrazo A cuidarse ¡Gracias! ¡Gracias!